Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Gracias. 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 Gracias.